Bueno, le informo que el atún ha estado llegando constantemente en la ciudad de Cumaná. Cada mes llega uno, dos barcos, bien sea del Atlántico, bien sea del Pacífico. Ahorita mismo hay un barco, una embarcación en el Guayacán, con casi 500 toneladas de atún y están próximos a llegar unos barcos del Pacífico que traerán aproximadamente unas 2.000 toneladas de atún. O sea que eso estamos trabajando constantemente y estamos trayendo proteína económica para el pueblo de Venezuela. ¿Las empresas atuneras que están vendiendo el atún pequeño al pueblo? Sí, por cierto que hicieron una feria del atún antes de Semana Santa, que ustedes la habrán visto. Por cierto, ese atún que se estaba vendiendo ahí fue un aporte que hizo la industria atunera cerquera del Pacífico Oriental. Porque ese tipo de atún no lo pescan los palangreros, lo pescamos, pues somos nosotros los cerqueros. Y ese fue un atún producto, digamos, de esa pesca. Además los palangreros también pusieron mucho pescado de ellos, del atún y otra especie, que contribuimos con el pueblo venezolano vendiéndolo, o con el pueblo cumanés, vendiéndolo de una manera muy económica, muy por debajo de los precios del mercado.